Entonces continuemos aprendiendo sobre la historia que el maestro José Luis Carvalho nos está contando acerca de la influencia más próxima que tuvo para desarrollarse como músico en sus inicios como el rock, ¿no es así maestro? Así es, de la crema Por eso que formé el grupo musical en mi escuela, ya en secundaria y me apoyaron mucho mis amigos en el salón de clase porque para un cumpleaños, para una actividad en la escuela, siempre yo llevaba el grupo y eran amigos de la ciudad de Dios, yo vivía en la ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores y pues tocábamos la música en esa época inclusive las canciones que yo ya me había aprendido de esos grupos de acrí posteriormente pues cuando ya acabo mi escuela secundaria en la graduación inclusive toqué también con mi grupo La Nueva Crema, muchos se acuerdan, mis compañeros que ahora están en Italia en muchos países fuera del Perú, son profesionales y se acuerdan me dice, José Luis, ¿pero por qué La Nueva Crema se lo diste a Chacalón? ¿Y tú por qué no hiciste eso? Es una historia muy aparte Cuando ya salgo de la escuela, me doy unas vacaciones de un año por ejemplo y me voy al Cusco por intermedio de un amigo y toco con una orquesta que se llama la Orquesta Rocks Internacional Trabajé como tres meses Volví a regresar y ya comencé a estudiar música porque necesitaba, tenía esa necesidad ¿Sabes qué? Yo ya tocaba ya porque como te digo, mi oído era muy particular para crear melodías para sacar canciones que escuchaba las sacaba de una forma muy sencilla para mí entonces tenía ese don, gracias a Dios que descubrí eso a tiempo ¿Usted nunca dudó entonces de lo que estaba persiguiendo? Ya, pues mira, cuando yo sentí esa necesidad de aprender música porque un día me acuerdo, mi hermano me dijo mira, acá está la música de esta canción me acuerdo qué canción era estaban en una revista, Pelo, Argentina y ahí aparecían siempre transcripciones musicales pero escritas en música y yo no sabía leer música y esa fue mi techo pues dije, ay, yo soy guitarrista, soy lo máximo ya y puedo tocar lo que quiero pero no podía leer música así es que dije, tengo que estudiar tengo que aprender, tengo que aprender y a iniciativa de mi madre escondida de mi padre porque mi madre fue la que me apoyó mi marecita me dijo, bueno, te voy a escribir a una escuela me matriculó en Miraflores con el maestro Jorge Arrieta me acuerdo, tenía su programa de televisión y gran guitarrista pero cuando llegué, estudié por lo menos máximo, habré estudiado dos meses más no, porque él no enseñaba por música simplemente ponía las canciones de moda los acordes y eso era todo yo lo que quería era aprender a escribir leer música entonces le digo, además, ¿sabes qué? vamos a buscar otro lugar porque ahí no me enseñan música y llegamos a la escuela que está en el parque, no sé si hasta ahora existirá en Girón Puno, por el parque universitario el Instituto Musical John Sebastian Bach y ahí estudié guitarra clásica ahí sí aprendía los inicios de la lectura y la escritura musical y la técnica del instrumento porque aprendía aprendía mis primeros pasos la guitarra clásica estuve como año y medio y ya eso me sirvió para postularme al conservatorio en la zona de música me tomaron examen, lógicamente y había aprendido a leer música y podía tocar leer y tocar interpretar las transcripciones musicales de los cancioneros que venían, ¿no? en las revistas de canciones muy conocidas siento que lo que usted logró en este siguiente paso está muy relacionado a las presentaciones que usted hacía en el colegio pues sí, 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 sí y yo todavía seguía ya después de haber hecho eso los mismos amigos amigos, exalumnos también me buscaban, ¿no? me decían, José Luis quiero que vayas a esta actividad a mi casa una presentación esto y yo feliz de la vida, ¿no? eran mis amigos y también lo aplicaba porque ahí sí ya me consideraba músico porque ya comenzaba a leer música, ¿no? buena onda cuando yo empiezo a estudiar música verdaderamente ya en el conservatorio pues estuve como casi cinco años no terminé la carrera porque son siete años pero para guitarra clásica pero me sirvió muchísimo porque en ese lapso también como te vuelvo a repetir ya necesitaba dinero y tenía que trabajar no podía trabajar en otra cosa que no sea música comencé a tocar puertas en la disquera, ¿no? y todos pues me daban la puerta en la cara ella tenía una base pero sin embargo comenta que no era fácil teniendo aún esa base que era el conocimiento claro no es fácil no es fácil lógicamente no es como un doctor que recién se gradúa de la ansiedad recibe su certificado todavía nadie va a confiar en ti para hacer una operación prefieren los doctores más viejos, ¿cierto? en la música también los más ranqueados los más conocidos eran los que tenían todo el ámbito de las grabaciones las producciones y no querían gente nueva desconocida por lo general es así claro, claro entonces